Música Aquí tú y toda la gente que quiera venir son bienvenidos, yo con mis botas me las pongo y como tengo el tiempo pues puedo traerlos hasta acá Y si no puedo traerlos pues les digo a un muchacho de ellos, vengan y conozcan que este lugar es de Ecuador y es para todo el mundo El tren pasó por Alto Tambo un 30 de octubre de 1930, para ese entonces todo fue felicidad, pero hoy solo quedan recuerdos De lo que esta ruta fue inaugurada han pasado 65 años, entonces cuando la estaban construyendo se demoraron más de 65 años 65 años cuando la terminaron, pero esos res durmientes tienen más años Entonces muchos están buenos, pero muchos ya el agua y el tiempo pues los clavos se han aflojado y los riles saltaron Entonces ya la gente trabajó en eso, compusieron, pero se necesita mucho dinero La inversión para eso es millonaria, entonces habilitados estaban nada más 34 kilómetros en lo que me han dicho a mí Pero había caído un derrumbo en una boca de un túnel y fue muy grande, entonces fue imposible que la gente lo liberara Lo liberara al derrumbo, entonces ya eso quedó totalmente tapado ahí, pero la gente como vivía ahí, más para allá no usaban los trenes Pero si estuviera eso despejado, capaz que se llegaba hasta la ciudad de San Lorenzo Pero hasta ahí es una buena distancia, son 34 kilómetros La gente se dedica a la madera, pero como este pueblo es pequeño no hay mucha No hay mucha tala, igualmente la reserva nadie la toca, son tierras privadas de ellos Sacan los árboles más grandes y aquí como no se da nada, porque esto siempre pasa lloviendo No hay agricultura, solamente hay árboles Usted va a ver que talan, pero no se nota lo que talan Y así la gente se ayuda, aunque para la comida, porque para salir de pobre trabajando con la madera no Solo para la comida y los trabajadores Aquí llueve mucho, entonces es complicado usar este equipo Cada día es la misma rutina en Alto Tambo Desde muy temprano, la pequeña estación de los crujes se llena de trabajadores Que viajan al centro de la selva a ganarse la vida La moto, la moto de, es como las trisimotos Como mototaxi No se siente que no tuvieran frenos y no es lo mismo que en la carretera los vehículos se dañan Entonces la gente dice, pero se daña, se daña la transmisión Aquí llevan ya mucho tiempo y no se dañan Es un sistema de frenado y es muy eficiente, muy eficaz Mucha gente dice, ¿por qué no le ponen frenos? Pero no necesitan frenos Y va a una velocidad prudente Y cuando traban la transmisión Las ruedas se bloquean y se deslizan Como que si tuvieran frenos De aquí vamos a descender, ¿cuánto? Casi todo el viaje de descenso Porque es para la costa Y luego vamos a ascender Vamos a pasar también un túnel De parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas Donde hay especies únicas Hay monosarañas, todo eso Pero eso está un poco más retirado Pero se puede ver en plenitud Desde una parte alta se mira todo Todo así como que es un mar, un océano de árboles Así es como el carro puede darse la vuelta Utilizando una gata mecánica Los conductores de los ocho truques También son expertos mecánicos Ya que de no ser así Pueden quedarse dañados en media selva Retrasando los horarios establecidos En este viaje No puede faltar el tarro de arena Y la gasolina de emergencia La gente a veces le digo así Pero la gente me dice No, aquí no vienen Pero de a poco a poco Sin invitarlos están llegando Claro Imagínate Con una agencia de viajes internacional Querían poner aquí un lugar Para ellos venir Y traer turistas 300 me decían Semanales Extranjeros Entonces es buenísimo Mira ¿Quién gana aquí? Si no es la gente El tema de la seguridad aquí A veces la gente piensa Que este lugar es peligroso Pero la verdad Están muy equivocados Aquí la gente se dedica a trabajar Como usted está viendo Es un día domingo Y estamos aquí batallando Porque trabaja aquí Con la madera Y eso trabaja fuerte Entonces uno pasa Prácticamente como un burro Trabajando Este es el túnel Del kilómetro 307 A la parte de acá Hasta la reserva La Cotacachi Cayapa Y aquí está la reserva La Cotacachi Cayapa Y aquí está la reserva La Cotacachi Cayapa ¿Cuántas personas podemos poner aquí? La que quepan Hasta como 20 La otra vez Mira que me pierde 5 5 Va a disfrutar Con los ojos De la parte delantera Así venga La que quepa Encima Adelante Por todos lados Existe un proyecto Denominado Tren multipropósito Que recuperará Todo el tramo De Ibarra Hasta Esmeraldas E incluye Dos nuevas rutas Y viene Con su propio Financiamiento Esperemos Que este proyecto Sea una realidad Lo más pronto Posible Teotaposito Subtitulado La Cotacachi Cayapa Y viene La Cotacachi Cayapa Y viene